De acuerdo a la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a CONACYT, el Instituto Tecnológico de Orizaba fue premiado con 3.238.997 pesos, recurso que servirá para la creación de un laboratorio de innovación y diseño de sistemas inteligentes, así lo indicó el director del Tecnológico, Rogelio García Camacho. Les quiero dar a conocer con mucha satisfacción, que de acuerdo a una convocatoria del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica del 2014, el Tecnológico fue beneficiado o fue reconocido o premiado con los siguientes recursos, con 3.238.997 pesos. Con este proyecto participamos y se denomina fortalecimiento de las competencias de investigación y desarrollo tecnológico del cuerpo académico de ingeniería y sistemas, mediante la creación de un laboratorio de innovación y diseño de sistemas inteligentes. Es decir, acabamos de adquirir un recurso para crear nuestro propio laboratorio en este tema. Este laboratorio tendrá como objetivo desarrollar sistemas inteligentes para incorporar nuevas tecnologías y así poder atender los problemas de la industria de la zona de las altas montañas, aseguró Rogelio García, quien para finalizar dijo que también fueron beneficiados con 333.000 pesos que utilizarán en desarrollo de softwares. Desarrollar un laboratorio especializado en la innovación y desarrollo de sistemas inteligentes para incorporar nuevas tecnologías y competencias al CAIS, con el propósito de atender con mayor eficiencia y profundidad los problemas de la industria de la región. Es decir, vamos a tener un laboratorio para la problemática que presente la industria de la zona de las altas montañas. Los integrantes fue el doctor Giner Alor Hernández, el doctor Guillermo Cortés Robles, el doctor Cuauhtémoc Sánchez, que hoy lo tenemos presente, por si alguien tiene alguna pregunta con toda confianza, él nos podrá responder, por el doctor Rubén Posada Gómez y el doctor Alberto Aguilar Lacer. En otra convocatoria también se nos asignó 333.000 pesos, que va a ser utilizado en el uso de las tecnologías de la información para el desarrollo de software educativo multidispositivo para la enseñanza de matemáticas en escuelas secundarias. Este es por parte del doctor Giner Alor Hernández. Y también tenemos un apoyo para el fortalecimiento del doctorado, que se va a aplicar en la movilidad de dos alumnos en instituciones nacionales e internacionales, intercambios de profesores visitantes procedentes de instituciones nacionales e internacionales, organización de eventos académicos y apoyo para las publicaciones de este tema. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.